Aquí se puede entrar con perros. Aquí pueden entrar perros. Aquí se puede entrar con perro. Aquí pueden entrar los perros. Son peluquerías, tiendas, bares o galerías de arte. Son lugares perrunamente simpáticos. Locales donde se puede entrar con perros. Micaela es la creadora de una web que busca estos establecimientos. El objetivo del señor Perro es que la vida con perro en la ciudad sea más fácil y más divertida. Porque ahora se puede ir a casi cualquier sitio junto a nuestros amigos caninos, como hace ella con Colega, su perro. Desde tomar algo en un bar. Aquí vienen clientes con perros y no hay ningún problema en el sentido de que a otros clientes les moleste. Comprarse ropa, cortarse el pelo o incluso visitar una galería de arte. Pensamos que las personas que tienen animales no tienen por qué separarse de ellos cuando tienen una actividad lúdica. Las ventajas, poder hacer vida con mi perra, poder estar más tiempo con ella, que no esté tanto tiempo sola. Madrid es una ciudad para perros. Así es, sí. Madrid no es de las peores, pero tampoco es de las mejores. En las tiendas de alimentación está totalmente prohibido, pero en el resto de establecimientos son los dueños los que deciden tal como dice la normativa. Aquí el tema del transporte público es un dolor, en Madrid desde luego, y eso es otro síntoma, otro marcador que deja claro que todavía nos queda mucho por andar. Todavía falta, pero poco a poco los locales se van sumando a esta iniciativa. Incluso muchos tienen detalles con ellos. Fuera de la terraza hay unos cacharritos donde hay agua y eso siempre está lleno de agua. Nosotros tenemos aquí nuestra bolsa de chuches y los perros del barrio ya saben que tienen aquí su parada obligatoria. Donde haya esta pegatina y siempre que se cumpla esta norma... Perro bueno, perro bienvenido. ...ellos también pueden entrar. Gracias. 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 Gracias.